¡Suscríbete! Tres minutos, cuatro minutos, por una chica, Carolina Sardoni. ¿Tienen ustedes la entrevista esa? ¿Y para qué la quieren? Porque está muy buena la entrevista. ¡Ah, gracias! Y Sardoni también. Y Sardoni también. Y Sardoni también. Sí, seguro. Seguro. No, pero es que habla mucho. Más vale vieja por conocida que no era por conocida. No, hombre, no, no. Sabes que la entrevista esa vale la pena porque se... No, no, y no es por la periodista, sino porque se menciona ya un poco de lo que son los pilotos acróbatas. ¿Por qué me hice piloto acróbata? Que si yo no tengo miedo para volar, para subirme en esos aviones, que si... En fin, se contestan muchas preguntas muy interesantes y me gustó, me gustó. Yo creo que estaba inspirado ese día. Yo creo que sí, ingeniero, porque mire, ¿qué se siente? Es algo que es difícil que usted lo pueda describir, porque son sensaciones que pueden surgir en el estómago o a lo mejor en el recto. No sabe uno. Son ñañaras. ¿Verdad? Por las ñañaras. Claro. En el recto y en el curvo. Sí. Entonces, eso por un lado. Por el otro, a mí me parece sumamente interesante esto que nos platica de cómo llega a ser piloto. Por necesidades del negocio. Pues sí. Empresariales. Pero esta parte, además de esquema de su infancia, de yo prefería una bicicleta y no estaba yo soñando con ser aviador. Entonces, todo eso lo describe a usted como persona, que es la parte más interesante que tiene y la más importante. En alguna ocasión, hace poco tiempo, unas cuantas semanas, estaba platicando con un personaje de alta jerarquía. Y le decía yo, ¿de dónde nace el respeto que le tenemos? Primero, no quisiera decir que por su edad, porque también es usted muy joven. Pero sí porque es un hombre trabajador, emprendedor, y le ha dado mucho a este Estado, ¿eh? Mucho. Desde que andaba con el cable colgado en la lombra. En instalaciones, en asesorías para diversas actividades que tenemos funcionarios que no tienen idea de lo que hacen. Y, bueno, el turismo, o sea, ha ligado su actividad empresarial con una serie de circunstancias, de eventos, de presencias que han ayudado a la comunidad a desarrollarse. ¡Suscríbete al canal!